Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, acaba de salir el mejor modo de juego Estoy hablando chicos de carrera armamentística, el modo de juego donde yo me enfado un montón porque me indigno Y vamos a probar a ver que armas tiene, por favor, que no haya spoilers Pero yo creo que ya no queda ningún spoiler, ¿no chicos? Ojalá que no haya spoilers, por Dios Pero bueno, ha salido el evento también de caravana, no de caravana no, de los cofres Y hay algunas cositas, en el próximo vídeo ya os lo contaré, vale chicos, este vídeo va de esto Va de esto, va de jugar este modo de juego que tanto me gusta a mí, o sea, punto ¿Ganaremos una partida? No, pero ¿me lo pasaré bien? Sí, y me enfadaré también Joder macho, entonces ¿para qué juego? Bueno va, vamos a probarlo, vamos a darle cañita En primer lugar, estoy contento, porque no se está metiendo nadie en la partida Y me está haciendo a mí perder minutos de comienzo del vídeo, en plan, de cuando comienza el vídeo de Enrique En minutos, dos minutos, comienza el vídeo de Enrique en los comentarios Entonces, sabe a lo que me refiero, o sea, eso me enfada Así que, perfecto, ya empezamos bien, empezamos arrancando fuerte Por cierto, estoy jugando en la cuenta pequeña Porque, sé que no importa quizá, aquí, ¿no? Pero, por si acaso, por si acaso salen novatos Por si acaso, aquí hay gente que juega muy mal Por favor, vale, ¡uy! Empezamos con este pedazo de arma que, no sé si lo sabíais, pero yo la probé en su momento Y era graciosa Matamos a este Y matamos a este ¡Bien! Chicos, no comienza esto demasiado tocho Ahí está, aquí detrás de ahí, niño ¿Dónde ya? Vale, tenemos este pedazo de arma Vale, las armas que hay ahora mismo, chicos, son armas como del evento Ya estamos, de co... Uy, que me emociono, macho Son armas del evento, chicos, de... Bueno, de Halloween, no podríamos decir Ay, Dios mío, ya empezamos Ya empezamos con los Wi-Fi, las desconexiones del juego Ya empezamos, ¿no? Ya, ya tenemos la risa, ¿no, chicos? Vale, de momento vamos bastante bien Tenemos la televisión ¡Joder! Por cierto, chicos, dejad muchísimos likes Y adiré a la gente ¿Por qué, Enrique? Bueno, en primer lugar, porque me queréis Y queréis que siga subiendo el juego, ¿no? Vale Y en segundo Porque es posible que dentro de unos días traiga El arma de la televisión de nuevo Al canal O sea, no es coña, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando yo Porque sí Oye, chicos, una pregunta ¿Estoy jugando súper bien? ¿O es que la gente que me está tocando Es la gente de la cuenta secundaria? Lo digo porque estoy contento, ¿vale? O sea, no voy a mentir ¡Ah, por cierto! Otra arma que voy a tener La que estáis viendo en pantalla Niño, ¿todo es tonto? ¿Qué pasa aquí? El arma que estáis viendo en pantalla, chicos También la voy a tener Oye, tío, ¿pero qué está pasando hoy? O sea, son las mejores armas del mundo Vale, esta arma, chicos También la tengo, ¿vale? Hostia, se viene un spoiler Me cago en su puta madre Se viene un spoiler, tío Y es que, de verdad ¿Pueden dejar de poner spoilers en el juego? O sea, se lo pido, tío Por favor, que soy youtuber, macho Nada, es broma, chicos Sé que vosotros, si no lo sois No pasa nada O sea, claro Vosotros queréis spoilers, de hecho Porque queréis probar el arma Como es y tal Yo, pues, la probaré cuando la... Un portal... Ay, bueno No digáis nada, ¿vale? De lo que acabo de ver, ¿vale? O sea, es decir No digáis lo que acaba de pasar, ¿vale, chicos? Por favor Vale, siguiente armita Vamos a darle cañita Vamos a jugar Tienen punto... Hostia, tiene punto de mira, ¿eh? Está bastante bien esto, ¿eh? Vale, no estoy internándome mucho del arma ¿Sabéis por qué, chicos? Porque tengo un mecanismo de defensa anti-spoilers Os comento Yo ahora mismo estoy jugando Estoy disparando Pero estoy mirando solo a la parte de delante del personaje O sea, estoy mirando a los malos No estoy mirando el arma en ningún momento O sea, de hecho, no sé ni cómo es el arma O sea, no tengo... Cago en tu padre y en tu madre Vale, chicos De momento voy en primera posición, ¿vale? No me quito esta arma ni cagando O sea, vamos Que me quieren que me coma el spoiler Pero que me lo coma, pero bien Menos mal que os lo he dicho, chicos De verdad O sea, no son spoilers para mí Además, esta arma la voy a conseguir yo Dentro de 30 días O sea, que falta tantísimo Que se me habrá olvidado Pero si no sé ni lo que he comido hoy Hoy he comido... No Ah, sí Lentejas con arroz Vale, sí, sí me acuerdo Vale, pues no me acuerdo casi Ni de las cosas que hago, chicos Me voy a acordar yo de las armas Y claro Ya está Bien Siguiente arma, chicos Tenemos el arma del osito Que es la última ¿Pero qué dices? Pues muy bien, me gusta, eh Vale De momento vamos bastante bien Ahí no hay nadie Perfecto Aquí Si me da con eso me mata Toma Joder Qué tensión, Dios mío Ha estado guapo, eh, chicos Ha molado Me ha gustado Me ha gustado, la verdad Y si ahora me voy a la cuenta grande ¿Qué pasará? Yo os lo comento Yo os digo lo que pasa Vale, chicos Os voy a hacer spoiler Yo entro a la cuenta grande Me pongo a jugar Me pegan una paliza tremenda Me enfado Me arrepientan Me llueven balas por todas partes No sé ni lo que está pasando Veo gente saltando Y haciendo cosas raras Cuando en este modo de juego Ni siquiera se puede hacer eso Pero ellos lo hacen ¿Por qué? Porque sí Porque saben hacer trucos y cosas Y ahí es cuando yo pierdo Quedo en última posición Y termina el vídeo Así que no Vamos a jugar aquí A ver, lo que decía, chicos Está guapo el evento O sea, me refiero Me gusta este modo de juego, chicos Lo que estaba diciendo Sobre las armas y los spoilers Es lo siguiente Mira En el anterior juego de armas ¿Vale? En el anterior modo de juego que salió De este modo Yo no lo jugué Al final, chicos ¿Os acordáis? No visteis ningún vídeo mío sobre ello ¿Por qué? Porque no quise jugarlo Lo siento No pude jugarlo, tío Había muchísimos spoilers Me dijo un chaval ¿Vale? Que él sabe de todo esto Y se mete todos los días al juego Me dijo Enrique, si te metes Vas a ver spoilers Y le dije yo ¿Cuántos spoilers? Y me dijo Todas las armas nuevas Del pase de batalla Del evento de cofres Y del evento de... De todo O sea, todo Están todas las armas Dice Y dije yo Nah Lo siento No, Priscila Que den por saco O sea Comedos los spoilers vosotros O sea Yo no puedo comerme spoilers Porque yo hago vídeos Para YouTube Punto O sea Y si hago vídeos para YouTube De reacción de armas No puedo comerme un spoiler Hombre Me puedo comer alguno Como hoy, por ejemplo Que no me he dado ni cuenta De lo que he visto Porque tengo un mecanismo de defensa Aunque os penséis que es broma Lo tengo bastante tocho O sea Es decir Llevo muchísimos años Bueno va No vamos a decir nada Llevo muchísimos años en esto, chicos Como para comerme una mierda de spoilers O sea Eso ya no ocurre ¿Vale? Entonces es muy complicado Que me lo coma Pero bueno Por si acaso El caso es que Joder, tío De verdad Esta ya no la gano ni de coña Hay un chaval que lleva por encima de mí Cosa que es completamente normal Porque las armas de este evento Están muy chulas Y por cierto Es el de la skin Creo Pay to win ¿Vale? O sea Pero bueno No pasa nada Bueno Lo que decía, chicos Es eso Que mi forma de evitar los spoilers Es lo siguiente El arma aparece En pantalla Como sois conscientes Aparece Pero yo no me fijo en el arma No la miro No miro los detallitos No me quedo fijándome todo el rato en el arma Por lo tanto Miro solo el punto de mirada de la pantalla Este punto de mirada que estoy viendo en pantalla Ese es el que yo miro Ya está No miro nada más Entonces al no ver otra cosa que eso ¿Vale? Perfecto Al no ver nada, chicos Lo que ocurre básicamente Es que no me como ningún spoiler Porque no veo nada No veo ni la animación Ni como dispara No veo nada, de verdad Entonces, claro No me estoy comiendo ningún spoiler Simplemente O sea Simplemente sé que está ahí Pero no la he visto al detalle Entonces solo he visto Eh... Ya está Es que no he visto nada, la verdad No puedo ni describir Ahora que lo estoy pensando Lo que he visto O sea No he visto nada, chicos Así que perfecto Ya por mí estoy contento Matamos a este Perfecto He matado a... La skin pay to win Me encanta la skin pay to win Porque nunca sé lo que ocurre ¿Vale? Nunca sé si tiene el efecto Ahora se la ha quitado Ahora sí Matamos a este Matamos a ese Perfecto Tenemos dos Madre mía, chicos Estoy muy, 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 muy viciado Este modo de juego Mola un huevo, tío Y cómo se nota Las partidas en las cuentas secundarias, tío Cómo se nota que necesito Una cuenta de nivel 30 Solo nivel 30 Qué guay, tío O sea Poder jugar tranquilito Sin cosas Ay, Dios mío Aunque también es cierto Que siempre ganar No puede ser Eso sí que es cierto, chicos Siempre ganar no Eso no mola, ¿vale? Venga, va Siguiente El armita es pay to win Literalmente no he visto nada Os lo juro que no estoy viendo Absolutamente nada Solo estoy viendo Que cuando disparas a alguien Deja una cosa por la cabeza De la persona ¿Qué será eso, chicos? Creo que a mí me lo hicieron una vez Y se te queda toda la pantalla Como borrosa No es coña, no me lo estoy inventando Así que No sé lo que es Pero Pues nada Ya lo veremos Ya lo veremos Cuando juegue con esa arma Chicos Que sepáis Necesito dejar likes Porque esa arma La voy a conseguir, ¿eh? O sea Voy a conseguir el arma del evento Toma y Voy a conseguir, chicos El arma del evento ¿Vale? Y voy a conseguir La del La del evento de Entra, entra Mira, tío Y ahora encima Y encima hay una pared Que no me deja ni, ni, ni Y se mete dentro De un váter, tío Toma y Por listo Vale, pues Ya está, chicos Hemos ganado dos partidas Me hubiera gustado Ganar esas dos partidas En la otra cuenta En la grande Porque hay misiones Del pase de batalla Que evidentemente Yo quiero hacer Pero las haré fuera de cámaras Simplemente jugando carreras Ya está, chicos No lo haré con vos Quita de aquí De darme tantas cosas Al final Insulto, tío En los vídeos De mi canal Cuando nunca lo he hecho Vale, pues Subimos del nivel Del pase de batalla, chicos Que este es gratuito Porque aquí no tengo nada No me lo he comprado Y pillamos las gemas Y poco más Estoy contento, ¿eh, chicos? Qué buenas partidas Hemos jugado, ¿no? Me ha gustado Es que, tío Ha tenido que ser aquí En esta cuenta Lo siento Espero que os haya gustado el vídeo Me ha gustado un montón He ganado las dos partidas Por lo tanto Me ha gustado, claro Y poco más, chicos La anterior no la jugué Por los spoilers Yo no pretendía No iba a comerme 17 spoilers O sea Si había nueve armas Las nueve eran de spoilers Y no No me da la gana Aquí solo había una Y no me he fijado, la verdad O sea que Perfecto Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!